¿Qué es la mayoría de las víctimas? ¿Qué es la mayoría de las víctimas? ¿Qué se ha conocido en las últimas horas a través de esas grabaciones y a través de las distintas versiones? Incluso ya se ha conocido el plan de vuelo por parte de un diario boliviano que publicó el plan de vuelo que hizo el operador del AMIA y el despachador del AMIA que daba cuenta de que realmente viajaban con el combustible justo para llegar desde Bolivia hasta Medellín. Incluso se le pedía y lo ha dicho el gerente de la compañía que lo que debía hacer el piloto era ir hasta Bogotá, reabastecerse y ahí sí viajar a Medellín. Pero no lo hizo, viajó directamente a Medellín y el avión se quedó sin combustible. Vamos a ir con Julián, Julián Vázquez que está allí en el aeropuerto de Río Negro. Así es, ¿qué tal? Buenos días, son las 8 y 45 de la mañana y los saludamos a esta hora desde el CACOM número 5 de la Fuerza Aérea Colombiana en el municipio de Río Negro, donde inicia la repatriación hacia Bolivia de los cinco cuerpos de este país que lamentablemente perecieron en medio del siniestro aéreo que se registró en zona rural del municipio de la Unión el lunes en horas de la noche cuando los jugadores del equipo brasilero junto con la tripulación se dirigían hacia la ciudad de Medellín a cumplir quizás uno de sus sueños tan anhelados, la final de la Copa Sudamericana. Ahí ven ustedes en pantallas las imágenes de este desalentador momento, realmente creo que es el momento más difícil que estamos viviendo los colombianos tras la despedida y el emotivo homenaje que le realizaron los antioqueños a los héroes que venían a bordo de esta aeronave. Pues aquí la Fuerza Aérea Colombiana como ustedes pueden ver tiene un ometivo homenaje, hay una calle de honor, hay muchas sensaciones y sentimientos encontrados en estos momentos, ahí en esos carros fúnebres que ustedes ven en sus pantallas pues van los cinco cuerpos de los bolivianos, de los tripulantes de esta aeronave que lamentablemente pues en medio de este siniestro se vieron comprometidas sus vidas. Vale la pena resaltar que las personas que van a bordo de esos carros fúnebres son Alex Richard Quispe García, Ovar Fernando Guitía Vargas, Miguel Alejandro Quiroga Murakami, Rommel David Bacaflores, Sisi Gabriela Arias Paravinci y por supuesto también la delegación boliviana que vino hasta aquí, hasta el departamento de Antioquia con un dolor incontrolable para poder recibir los cuerpos de sus compatriotas y poder llevarlos a su país de origen donde se les rendirá una emotiva despedida, despedida que inició desde el momento en el que ocurrió el siniestro porque aquí en Colombia, aquí en Antioquia seguimos comprometidos con esta tragedia, seguimos haciéndola o viviéndola como si fuera nuestra en estos momentos pues ustedes pueden ver en pantallas como los edecanes, como los miembros de la fuerza aérea colombiana se disponen a bajar de los carros fúnebres los cinco ataúles en los que van estas víctimas mortales de este lamentable siniestro que le ha dado la vuelta al mundo que ha despertado diferentes muestras de solidaridad, que ha demostrado el sentimiento de todos los colombianos, de todo el mundo y pues es que sin duda esta es una tragedia que no se vivía desde hace muchos años y que no había tenido lugar en nuestro territorio vemos entonces como los miembros de las funerarias se disponen a organizar las carrozas, a organizar los coches para poder bajar los ataúdes pues en estos momentos ya están procediendo a hacerlo en medio de la delegación de Bolivia aquí también en la fuerza aérea colombiana pues está el avión tipo Hércules de la fuerza aérea de Bolivia quien trasladará a estos héroes porque así están catalogados, miren, ahí ustedes pueden ver en estos momentos como pues bajan los ataúdes de los vehículos de las funerarias quienes en medio de una caravana por tierra pues los trasladaron hasta aquí hasta el municipio de Río Negro en la fuerza aérea colombiana donde hoy le daremos el último adiós donde los colombianos les decimos adiós héroes, lastimosamente no los pudimos ver regresar con la copa sudamericana en sus manos pero los veremos regresar en un vuelo infinito al cielo que sin duda va a quedar marcado en el corazón de todos los colombianos de lo que está sucediendo a esta hora allí en el comando aéreo de combate número 5 de la fuerza aérea colombiana que en este momento adelanta toda esta difícil gestión que es la repatriación de los cuerpos de estas 71 personas como lo decía Julián en este momento pues se hace la repatriación al menos de los miembros de la tripulación ellos bolivianos por lo que se adelanta especialmente a esta hora es la repatriación de los cuerpos de estas personas que murieron en este accidente los miembros de la tripulación hay que recordar que dos de ellos sobrevivieron al choque se trata de la auxiliar de vuelo y también del técnico Erwin Tumirí que incluso al inicio de esta emisión les presentábamos el video que reveló la policía nacional acerca del momento en el que logró ser rescatado con vida de entre los escombros que quedaron de este avión de la aerolínea Lamia y finalmente pues afortunadamente en medio de toda esta tragedia pues hay que rescatar esos casos de los sobrevivientes dos de ellos de la tripulación pero también lamentablemente tenemos que ver estas imágenes que tenemos para ustedes a esta hora que es la repatriación de los cuerpos del resto de la tripulación hace algunos minutos el comando de la fuerza aérea colombiana ha emitido un boletín informativo en el que se señala lo siguiente desde el CACOM 5 inicia la repatriación de los cuerpos del accidente aéreo del equipo chapecoince desde el comando aéreo de combate número 5 de la fuerza aérea colombiana se realizará la repatriación de las víctimas del fatal accidente aéreo ocurrido en el cerro de El Gordo en el departamento de Antioquia el pasado 28 de noviembre las labores de repatriación iniciaron el día de ayer en horas de la tarde y hoy se prevé repatriar en un vuelo comercial el cuerpo del ciudadano venezolano al igual que la repatriación de cuatro cuerpos y las cenizas de ciudadanos bolivianos en un hércules de la fuerza aérea boliviana desde la base de Río Negro desde el CACOM 5 a partir de las 16 horas 4 de la tarde Colombia iniciará la repatriación de los 64 cuerpos en tres vuelos diferentes de los brasileños fallecidos y en un avión charter privado saldrán hacia Brasil los cuerpos de los seis periodistas de la cadena Fox Sports las damas y caballeros del aire integrantes de la casa de los halcones valientes acompañarán a los familiares de las víctimas durante los honores militares para despedir con altura a quienes integraron el equipo brasileño chapecoense periodistas y tripulación de la aeronave siniestrada es el boletín informativo que ha emitido hace tan solo unos minutos la fuerza aérea colombiana especialmente allí en el comando aéreo de combate número 5 donde se están realizando estas labores de repatriación ven ustedes allí algunos honores militares que se ofrecieron hace algunos minutos para estas víctimas y especialmente la bendición que en este momento se da a cada uno de los féretros que van a ir a Venezuela y a Bolivia al menos en este momento que es lo que se está preparando ahora en esta hora de la mañana prácticamente son las 9 de la mañana 8.54 cuando comienza ya toda esta operación de repatriación de los cuerpos y como lo dice este boletín informativo de la fuerza aérea colombiana se espera que sobre las 4 de la tarde inicie todo este proceso doloroso de repatriar también a los jugadores del equipo chapecoense allí a su país y ¡Gracias! Música 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 Repatriación de las víctimas y esperamos en horas de la tarde también una ceremonia muy similar con la repatriación de los jugadores del equipo de fútbol chapecoense. Quedamos atentos a toda la información. Continúen con nuestra programación Gracias por su compañía